Hemos dejado bien, pero bien establecido, que la hora de trabajo de nuestro sector es de 7 horas 30 y de 5 horas de atención al público. Estas dos horas, que por este problema económico gravísimo que hoy está existiendo, han pedido una extensión horaria que se va a dar, o se está dando, en algunos bancos, no en todos, pero en algunos bancos sí se da, y bueno, pero nada más que para la operatoria del movimiento de la moneda extranjera, en ese tipo de operatoria, nada más, y por esta semana hasta el viernes, veremos la semana que viene qué es lo que va a pasar. Si alguien llega después de la una y quiere hacer un depósito en plata, quiere retirar dinero, quiere hacer transferencias, no está permitido, lo tienen que hacer durante el horario de trabajo. Así que esa es nuestra postura, estuvimos con Abapra y AVE, allí le hemos manifestado esto, ellos han manifestado que van a abonarle a nuestros compañeros estas dos horas de extensión como corresponde, como lo dice el 1875, y a su vez hemos nosotros solicitado un bono especial en desmedro de que nuestro salario ha caído profundamente con estas medidas que han ido tomando, no tan solo el salario de los bancarios, sino de todos los trabajadores de la República Argentina. Por eso nosotros hoy en nuestro sector hemos pedido el bono que nos han quedado de contestar en la semana entrante. Bien, esta extensión es hora extra, me dice usted que se le va a pagar. Sí, señor, esta extensión, todos aquellos compañeros que estén afectados al mismo van a cobrar la extensión horaria de las dos horas extra. Vuelvo a repetir, para que quede bien claro, toda la gente que esté comprendida en que quiera realizar trámite con respecto a esta operatoria en dólares, lo va a poder realizar a partir de la una. ¡Gracias!